A las generaciones futuras yo creo que fue un mal momento de iniciativa de un presidente que termina muy mal, Felipe Calderón. Y pues es lamentable, aunque ya al regresar a la Cámara de Diputados ya no regresa como referente, pero aquí los que somos representantes del pueblo, representantes de los trabajadores, nos vamos a oponer a que esa reforma se haga válida en Tabasco. Nosotros no vamos a permitir que las conquistas históricas de los trabajadores tengan retrocesos. Sobre todo se afecta la dignidad de la gente, porque la mano de obra del mexicano, y en especial el tabasqueño, es una mano de obra calificada a nivel mundial. Y entrar en ese retroceso, entrar en esa situación tan lastimosa para los trabajadores y permitirlo sería más que nada una ofensa para las generaciones futuras. Nosotros vamos a volver a manifestarnos, el martes volvemos a manifestarnos en contra de esa reforma laboral. Y vamos a caminar, vamos a caminar hacia el Palacio de Gobierno, exigiéndole al Gobernador del Estado que no permita que haga un pronunciamiento de parte de sus representados, que se opongan cuando menos lo hagan manifiesto de viva voz de que está en contra de esa reforma laboral. Oye, Roger, ya platicaste con los diputados federales, con los senadores precisamente, pues suena en fin de vuelta a ellos lo que le corresponde a este tema. Sí, los diputados hoy de hecho estuve con Marco Rosendo y siguen la postura de seguirse oponiendo previamente a esa, sobre todo a la contratación de terceros, que es lo que realmente perjudica, ¿no?, a la subcontratación, a los usursing que lo manejan, que es un tema allá, que ha dado muy pocos resultados en otros países. En el caso de España que está a punto de una guerra civil, precisamente porque el empleo se demeritó mucho y se vino a la baja y esa subcontratación no ha permitido que las condiciones de vida de la gente estén bien, ¿no? Imagínense que esos países ricos se encuentran, al menos en España, es el país que más problemas tiene de desempleo y es lo mismo que quiera aplicar Felipe Calderón aquí en México.